Unas 50 personas salieron a las calles de la capital de Sinaloa para manifestar su apoyo al narcotraficante mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán, luego de que se fugara del penal de máxima seguridad de Altiplano el pasado fin de semana. La manifestación fue convocada a través de mensajes difundidos en las redes sociales. Según informan medios mexicanos, la Policía Municipal y agentes de tránsito protegieron los manifestantes que participaron en la marcha, reportó el portal de Noticias RT. Se convoca toda la ciudadanía en general de Culiacán a una marcha para darle la bienvenida al señor Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo. Recuerden que es pacífica, nada de andar haciendo desmadre. Ahora sí vamos a ver qué tan buenos son para correr la noticia. Compártela. Rezaba la convocatoria que circuló por la red.